Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con la temporada 20 de los campos de batalla y bueno, ustedes ya deben de estar enterados por lo de la off-season que a partir de la siguiente temporada vamos a tener ya background para siempre, básicamente no va a haber descanso, pero en realidad no es que no vaya a haber un descanso sino que el descanso de 7 días vamos a poder continuar jugando backgrounds si nosotros queremos como tal entonces es algo muy bueno realmente para la comunidad, sobre todo porque ya saben que cuando terminan los backgrounds el juego se siente un poco vacío, entonces bueno, ya después de esto vamos a lo que nos truje Chencha que es el nodo de esta temporada, el nodo de la temporada número 20 amigos, ok? el nodo de la temporada número 20 va a haber varios cambios en lo que son los campos de batalla y estos cambios se van a ver reflejados desde este inicio de temporada 20 por lo cual es básicamente solamente un nodo por temporada, o sea, un meta este cambio mucha gente ya lo veía venir, ya era necesario, sobre todo porque luego había muchos metas medio extraños que hacían, sobre todo el de la temporada 19 que fue muy malo la verdad, de los peores metas que han habido en mi opinión y la opinión de muchos, entonces bueno, como era esperarse también tenía que estar el nodo de guerras de alianza para los campos de batalla, entonces vamos a iniciar con el victory track, el nodo de ruta de la victoria amigos, va a ser el nodo de claridad lo vamos a tener como una mejora de atacantes, muchos de ustedes ya deben de estar acostumbrados a este nodo, sobre todo si ustedes pushean en guerras de alianza y bueno, el nodo de claridad básicamente consta de que si el atacante tiene el tag de clarity que le permite poder beneficiarse del nodo, cada golpe en su medidor de combo y cada mejora ganada, exceptuando lo que es la maestría de destreza le va a dar una carga de claridad, una vez consigas 10 cargas de claridad se consumen y automáticamente se vuelven en una claridad pasiva por 10 segundos que es lo que hace esta mejora de claridad, esta mejora de claridad reduce la resistencia del oponente crítica, la resistencia crítica del oponente en un 30% y no deja que se activen las habilidades del enemigo de autobloqueo, bloqueo automático y de eludir, o sea, eludir por naturaleza todas estas cargas de claridad son pasivas y son pausadas durante el especial del defensor y también creo que del atacante, no, creo que del atacante, no, nada más del defensor y bueno, todas estas habilidades son inmunes, no se ven afectadas por la precisión de habilidades y entonces puedes tener hasta una cantidad máxima de 5 cargas y pues sí, básicamente terminar utilizando este tipo de luchadores que se benefician del nodo global de ataque pues prácticamente contrarresta a todos los luchadores que se benefician del nodo global de defensa o sea que, vamos a pasar a ese nodo, el nodo de defensa es House of Mirrors la casa de los espejos, muchos de ustedes también ya deben de estar acostumbrados sobre todo por el showcase que tuvimos en el... no, no, el showcase que estamos teniendo es del otro nodo, ¿verdad? sí, bueno, básicamente los que han jugado guerras de alianza bueno, entonces, los defensores, las mejoras de los defensores todos los defensores que tengan el TAC de House of Mirrors la casa de los espejos cada 20 segundos van a intercalar entre un porcentaje de autobloquear o bloqueo de hacer bloqueo automático y de eludir golpes, ya sea golpes débiles o golpes medios entonces, cada 20 segundos se van a ir intercalando esas mejoras de los defensores y, pues bueno, básicamente cada bloqueo automático que se active tiene un 10% de probabilidad de contar como si fuera un bloqueo perfecto o sea, como si te hicieran parry entonces, podrían aturdirte por eso hay que tener mucho cuidado y básicamente utilizar todos los luchadores que te enfrentes que se beneficien de la casa de los espejos utilizar sí o sí un atacante con la mejora de claridad porque si no, se les va a complicar bastante ¿ok? y entonces, básicamente de eso trata lo que es la ruta a la victoria el otro nodo que tenemos es el soldado mejorado es 100% de probabilidad de activar golpes certeros cuando interceptas el deslizamiento del oponente o sea, que cuando el oponente corre hacia ti y tú lo interceptas vas a tener un 100% de probabilidad de conseguir golpes certeros ¿esto para qué? para, pues, ayudar un poco a los luchadores que no se benefician del nodo global para que, pues, tengan acceso a poder bajarse a defensores que sí se beneficien esto está bueno porque ayuda mucho y abre un poco más la oportunidad de utilizar luchadores como, por ejemplo, Hércules, por ejemplo que no se beneficia del nodo global de ataque tiene su propia habilidad de poder ignorar el bloqueo automático pero no tiene la probabilidad de deshacerse del eludir entonces, con esta mejora de True Strike pues, vas a poder ignorar el eludir entonces, vas a poder utilizarlo como si fuera un luchador atacante de global sin serlo entonces, esto abre a muchas oportunidades y muchos más luchadores para poder ser utilizados en este nodo entonces, la verdad, lo veo, lo veo tranquilo el nodo de ruta de la victoria aunque, no más difícil que el de circuito, ¿ok? bueno, vamos a pasar al siguiente nodo el siguiente nodo se llama Dazed and Confused este nodo, básicamente, es... muchos de ustedes ya deben de estar acostumbrados a este nodo porque lo han puesto en muchos caminos del acto en misiones especiales y, de hecho... no, en Guerras de Alianza creo que no está bueno, básicamente, el nodo consta de esto de que si tú haces una parada va a iniciarse un temporizador de 5 segundos si tú vuelves a hacer parada de nuevo automáticamente vas a ser infligido con una desventaja de fallo esta desventaja de fallo va a durar 5 segundos entonces, tienen que tener muchísimo cuidado porque si utilizan esto contra luchadores que se benefician del fallo pueden, pueden recibir daño sin siquiera golpear al enemigo y si, estás pensando en ese personaje yo también, si, Ebonimau podría llegar a ser un grandioso defensor a pesar de que no se beneficie del nodo global entonces, sí luchadores que son inmunes por ejemplo al fallo como por ejemplo el Prowler podría ser una joyita como atacante aparte de que Prowler es un defensor global del nodo entonces, sí y el último nodo es Downless básicamente, los nodos que siempre ponen en todas las temporadas que tu espíritu de reliquia va a iniciar con un 50% entonces, ese es el nodo de Victory Track, amigos está muy relax, la verdad mi recomendación hablando defensivamente traten de utilizar luchadores que se beneficien del nodo global de House of Mirrors esos van a ser clave y como atacantes también luchadores que se beneficien del nodo global de ataque luchadores como por ejemplo Onslaught Sasquatch luchadores que de por sí ya de primera mano son luchadores muy problemáticos pues van a seguir siendo igual de problemáticos entonces, sí o sí deben de tenerlos en su deck si ustedes no tienen rankeados entonces, ahora sí pasemos al nodo de circuito, amigos el nodo de circuito no tiene nada que ver con el nodo global de guerra entonces, son nodos combinaciones de nodos interesantes, diría yo porque puede llegar a ser este nodo un poco nook pero, puede llegar a ser complicado, ok entonces, vamos a comenzar con el primer nodo Rust and Ruin Oxido y Ruina ok dice, cuando el defensor es golpeado tiene un 40% de probabilidad de infligir una desventaja de demolición en el atacante reduciendo así su armadura en un 25% por 10 segundos si el atacante tiene 5 o más desventajas de demolición activas en él van a ser consumidas y, automáticamente se va a activar una desventaja indefinida de demolición entonces esto va de la mano con el siguiente nodo ok luchadores que les dejes desventajas como por ejemplo Juggernaut desventajas no dañinas prácticamente van a ser inservibles entonces, amigos aquellos que tenemos a Juggernaut en rango 3 lamentablemente no va a funcionar tanto podría funcionar si utilizas especial 3 pero eso te va a quitar tiempo y va a ser muy problemático entonces si desgraciadamente Juggernaut no va a funcionar muy bien en este meta PPP para los que lo tenemos en rango 3 y ni modo pasemos al siguiente nodo guerra de chatarras scrap wars dice cuando el atacante es infligido por una desventaja de demolición el defensor va a ganar una mejora de armadura incrementando así su valida la redundancia armadura en un 20% por 10 segundos cuando el defensor es infligido con demolición el atacante gana una mejora de armadura incrementando un 20% su armadura por 10 segundos entonces esto va de la mano con el nodo de arriba con el nodo de óxido y ruina ¿por qué? porque básicamente en esta pelea casi siempre vas a tener desventajas de demolición y por ende el defensor va a conseguir armaduras estas armaduras van a ser mejoras entonces aquí es donde van a poder entrar algunos luchadores místicos pero ojo porque hay otros nodos vamos a extender un poco más al siguiente nodo pasemos al siguiente que se llama Extent dice que las mejoras del defensor y desventajas infligidas duran un 150% tiempo más o sea que las armaduras van a durar un milenio y las desventajas de demolición también bueno ahora vayamos al último nodo y este nodo es brutal amigos barrera divina este nodo beneficia mucho a los luchadores místicos como tal dice que cuando estás peleando contra un luchador místico perdón cuando estás utilizando tú un atacante místico cada 10 segundos en el temporizador el defensor se vuelve inmune a anulación destino sellado y entorpecimiento por 8 segundos este tiempo es pausado cada vez que tú anulas una mejora en el enemigo o sea que si tú llegas a anular las armaduras que va consiguiendo el defensor se va a volver inmune entonces esto más que nada es para poder contrarrestar un poco a los luchadores místicos no quiere decir que no van a funcionar pero sí que va a ser más complicado de ser utilizados como por ejemplo Kushala no vas a poder anular las armaduras pero vas a poder utilizar el especial 2 que igual vas a hacer algo de daño no van a ser totalmente inservibles pero no van a funcionar como en otros metas ok luchadores que son inmunes a demolición pueden llegar a ser muy pero muy buenos como por ejemplo Sasquatch es inmune a demolición vas a poder beneficiarte un poco va a ser muy bueno America Chavez como va a ganar muchas mejoras yo les recomiendo mucho que en este meta si ustedes todavía no han desbloqueado la maestría de tiranía para los que lo tengan en inglés es inequity tienen que si o si desbloquearla porque este esta temporada de battleground si o si va a ser super útil esa maestría porque vas a poder reducir el daño del enemigo hasta un 36% imagínense va a ser un meta como les decía puede ser un meta nook pero puede ser un meta muy extenso también un meta en el que sean peleas de 60 70 segundos como mínimo entonces la verdad que está muy buena esta combinación me gustó bastante porque también luchadores como por ejemplo hércules van a poder beneficiarse bastante porque recuerden que hércules el daño de extra que él hace de sus especiales depende mucho de las armaduras que tenga el enemigo activa entonces como el enemigo va a tener bastantes armaduras siempre activas los especiales de hércules van a hacer más daño entonces luchadores como serpiente también como atacante va a servir muy bien la verdad otros luchadores que les digo van a poder beneficiarse pero les aclaro todos los luchadores que se van a ver beneficiados más en este meta también se van a ver van a científicos los científicos jessica jones va a poder rampearse más rápida porque va a poder conseguir sus cargas científicas imparable bloqueable etc mucho más rápido de lo normal obviamente hay luchadores que van a poder contrarrestarla pero va a ser muy buena defendiendo fotón va a ser increíble defensora la mole va a poder seguir siendo muy bueno por toda esa armadura que va a conseguir va a ser más tanque titania puede llegar a ser buena defensora no tanto por las armaduras que vaya a ganar porque ella es inmune a mejoras pero por las desventajas de demolición entonces el golpazo lo va a poder conseguir antes de tiempo al menos hablando como defensora ojo casi nadie la utiliza defensora pero no hay que olvidar que titania es la luchadora número dos creo en rango de vida osea que esta por debajo de sasquatch nada más tiene mucha vida por lo tanto puede llegar a ser buena defensora en este meta void va a llegar a ser decente a pesar de que va a tener varios counters igual pero puede llegar a ser buen defensor de la clase hábil tenemos a varoncemo va a poder rampearse mucho más rápido de hecho la clase hábil en este meta amigos va a brillar bastante pero nada más les estoy mencionando unos cuantos para no alargar demasiado el video semo va a ser muy bueno crossbones va a ser de los mejores sobre todo peleando contra luchadores que no son villanos osea contra héroes va a ser increíble kimping va a ser muy bueno porque va a poder conseguir su subyugación rápidamente nuestro tocayo el topo moleman no inmune pero purifica con sus cargas activas entonces va a poder purificar todas las desventajas de demolición va a poder llegar a ignorar lo que es la reducción de la maestría de tiranía en caso de que bueno básicamente todos los del top van a tener la activa entonces si de la clase hábil yo creo que esos van a ser los que más van a brillar de la clase quiero ver cómo va a ser la interacción en el nodo de circuito de coloso ok porque coloso es inmune a demolición entonces como atacante puede llegar a ser útil ok siempre y cuando el defensor no sea tecnológico porque porque vas a ser inmune y cada vez que eres inmune vas a poder rampear tus armaduras vas a incrementar más tu daño de coloso entonces podría llegar a ser buen atacante podría ser nuke no se habrá que verlo y como defensor también podría ser bueno porque cada vez que te deje demolición va a conseguir armaduras y pues va a poder generarte daño entonces yo creo que coloso podría brillar habrá que verlo puede que me equivoque pero pues es lo primero que se me viene a la de estos luchadores que van a salir un poco más beneficiados que otros de la clase tecno el antman del futuro va a ser increíble por todas las armaduras obviamente y red school también red school va a ser increíble de la clase cósmica galán va a ser muy bueno porque va a poder rampear muy rápido su harvest cosmigos rider por el simple hecho de poder anular las armaduras aunque hay que tener mucho cuidado con el nod de barrera divina aunque como eso solo debería de activarse con los luchadores místicos puede que eso cosmigos rider lo ignore y pueda llegar a ser igual de nuke que siempre entonces si otros luchadores que ya mencioné hércules y serpiente van a ser increíbles tanto hércules como atacante y serpiente como defensor y también como atacante y de la clase mística amigos de los místicos absorbing man va a ser de los mejores atacantes porque recuerden que cuando le dejas arma de demoliciones al absorbing man se rampea extremadamente rápido entonces es básicamente el absorbing man va a ser como pelear contra un terrax imagínense ya ven que absorbing man lo hace rápido bueno quizás si sea nuestro momento de aprender a utilizar absorbing man porque dudo mucho que vaya yo a terminar baneándolo entonces si bueno otro luchador que ya mencioné américa chávez va a ser increíble doctor doom puede llegar a ser muy bueno en este meta porque es inmune a demolición a pesar de que es luchador místico hay que saber jugarle boyo puede llegar a brillar sasquatch como ya lo había mencionado tigra por su acceso a neutralizar white tiger puede llegar a ser y brillar y hacer unas peleas increíbles entonces tengo mucha curiosidad de ver cómo van a utilizar a white tiger en este meta wiccan va a ser de los mejores también amigos tanto como atacante como defensa puede llegar a brillar también pero más como atacante va a ser muy útil la verdad porque es inmune a demolición tiene acceso a neutralizar desventajas etc etc entonces va a ser muy bueno sobre todo de los mejores counters para serpiente en este meta y bueno finalizando con un luchador que me da curiosidad como atacante y ese luchador es rintra amigos porque porque recuerden que cuando a rintra le dejas demoliciones pues básicamente él va ganando y generando más daño entonces podría llegar a ser meta el rintra incluso para bajarse a los serpientes lo voy a probar definitivamente el único problema el mío que mi rintra está por 200 entonces si ustedes tienen un rintra por 20 por 40 o incluso por 60 tal vez pueda llegar a ser uno de los mejores counters de serpiente habrá que ver les digo porque serpiente tiene una resistencia muy alta pero definitivamente rintra va a ser muy bueno entonces si la verdad que este meta yo creo que hicieron un muy buen trabajo va a ser muy bueno de una vez de antemano se los digo este meta creo que lo voy a disfrutar me voy a divertir bastante en esta temporada así que no se pueden perder todos los directos que vamos a tener en todo este mes y bueno amigos esta es la así que pues amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye